¡Fuerte los aplausos que se escuchen! 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 ¡Fuerte también el aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos que se escuchen! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos que se escuchen! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos que se escuchen! 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 Vamos, te invito a bailar Muñequita, te dirás preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando Este balance del amor Quince años son muchos y es una sentencia Más cien son poquitos rodeados de amor Ahí tenemos al Señor Efraín de Jesús Por favor, que se escuchen los aplausos Y también vamos a llamar a la señora Sofía Por favor, para que nos acompañe En el centro de la pista Recibámosla a ella con un fuerte aplauso Señora Sofía, por favor, si nos hace el honor de acompañarnos A ver, brindémosle un fuerte aplauso a la señora Sofía para que nos acompañe al centro de la pista Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos que se escuchen para ella Por favor, fuerte, 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 fuerte los aplausos Quince años son muchos si pienso en no verte Si es más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sonrisa Tal como siempre se me repicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Los quince años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay parte mejor Vamos, por ti están tocando A ver que se escuchen esos aplausos nuevamente para la señora Sofía Acompañando a la señorita quinceañera Lady Yohana de Jesús Marín Para ellos, por favor, amigos y familiares Brindémonos en un fuerte aplauso Fuerte, fuerte Muy buenas noches a todos Y muchas gracias por acompañar a mi familia Y apoyarnos para que esto se festejaran Muchísimas gracias a Dios de todo corazón En nombre de mi familia Y disfruten esta fiesta que es para todos Y muchas felicitaciones Por hacer mi sueño en realidad De tener esta fiesta Y a todos por poder acompañarnos esta noche Tan especial por ella Muchas gracias A ver compadre, comadre Que se escuchen Esos aplausos para la señora de quinceañera Fuerte, fuerte A ver, a ver hombre Que no se escuchan esos aplausos Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Los aplausos Aplausos, aplausos A ver, a ver hombre Que no se escuchan esos aplausos Pero que clase rumba Pa 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 la que yo cojo Que no se escuchan esos Que 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 No recuerdo lo que sucedió Pero que oración Que fue lo que pasó Por qué fue lo que pasó Por qué fueron tienen carros Por qué ahora en la habitación A ver esos aplausos A ver esos aplausos A ver esos aplausos Fuerte, fuerte Los aplausos Que se oigan los aplausos Todavía no recuerdo Tu nombre, mala suerte La mía Yo solo soy Te la doña Y todavía no recuerdo Nada Que se oigan los aplausos Que se oigan los aplausos Pero amaneciste aquí en mi cama Yo solo soy Te la doña Le siento Y el sol saliendo Y amanezco al lado Tuyo bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Que hicieron saber Cuál es tu nombre Ahí tuvimos A ver esos gritos de las mujeres Ahí estamos entonces Fuerte los aplausos Que se escuchen fuerte los aplausos Y Two One Welcome Welcome A partir de ahora Se enciende Se enciende este escenario Tú Estás a punto de atestiguar Cómo se hace La verdadera Música DJ Robert En America En torno a mesas DJ Robert En torno a mesas DJ Robert En torno a mesas Y le voy a decir la neta Entre más me bajes Más te seguiré Porque Dijendo a mi gente Aquí es un poco Martín Castillo Y le mando un saludo a mi compa Divintur Siente la adrenalina En su punto Mucion Acárrense Esto es más que simple música Es poder que desborda éxitos Posso más que Cierras Cierras Etro E roguén Y le vamos a todos ustedes La magia digital en las postas de Navarri Tus amigos E seas Y ahí vamos arrancando entonces con algo Y ahí vamos 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 Y ahí vamos